Le presenta a usted la Reunión Nacional de Zoonosis en Campeche. ¡Venga! Campeche es sede de la Semana de Cursos de la Reunión Nacional sobre Zoonosis 2019. A la ciudad capital arribaron representantes de las secretarías estatales de todo el país, así como autoridades federales del sector salud. Se conoce como zoonosis a cualquier enfermedad propia de los animales que es transmitida hacia los seres humanos. Las reuniones nacionales son un terreno fértil, propicio para el intercambio, la actualización y la revisión de la normativa y de las políticas, así como la coordinación entre los niveles, instituciones y o las regiones geográficas. Estarán en estas tierras campechanas durante cinco días con una agenda bien planeada, con temas muy interesantes y relevantes para su quehacer diario y de la mano de los mejores exponentes. Muy contentos por tener a expertos del Senaprese, de la Dirección General de Promoción de la Salud, de la OMS, de Marantosa OMS, de la Asociación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, del Senacica, del Laboratorio del INDRE, del Semagnar, del IPN, del COFEPRIS, WALI, muchísimas instituciones. A lo largo de esta semana se trabajará con base en dos a dos objetivos principales, resaltando que el trabajo debe de ser en conjunto con los tres niveles de gobierno para poder obtener óptimos resultados.